El príncipe malo, leyenda, de Hans Christian Andersen. Había una vez un príncipe malo y soberbio. No pensaba nada más que en conquistar todos los países de la tierra y hacer que su nombre inspirara miedo. Avanzaba con el fuego y la espada. Sus soldados pisoteaban el grano de los campos, prendían fuego a las casas de los campesinos, y las rojas llamas lanían las hojas de los árboles, y la fruta colgaba azocarrada de las negras ramas chamuscadas. Muchas pobres madres se ocultaban con sus desnudos niños de pecho junto al muro humeante, pero los soldados las buscaban y las encontraban, a ellas y a los niños, y entonces comenzaban sus diabólicas diversiones. Espíritus perversos no habrían podido proceder peor, pero al príncipe aquello le parecía perfectamente normal. De día en día crecía su poder, todos temían su nombre, y la buena fortuna le acompañaba en todas sus empresas. De las ciudades conquistadas se llevaba oro y grandes tesoros. En su ciudad imperial se amontonó una riqueza como no podría encontrarse igual en ningún otro lugar. Ordenó construir magníficos palacios, iglesias, hizo portales. Todos los que veían aquellas maravillas decían, ¡qué gran príncipe! Sin pensar en toda la miseria que había atarreado a otros países, ni oír los suspiros y los lamentos que resonaban desde las ciudades arrasadas. El príncipe miró su oro, miró sus magníficos edificios y pensó, igual que la multitud, ¡qué gran príncipe soy! Pero he de tener más, mucho más. No habrá poder que pueda decirse igual al mío, y mucho menos superior al mío. E hizo la guerra con todos sus vecinos, y los venció a todos. A los reyes derrotados los hizo caminar encadenados a su carroza con cadenas de oro, cuando pasaba por las calles. Y cuando se sentaba a la mesa, tenían que tumbarse a sus pies, y los de sus cortesanos, y coger los trozos de pan que les arrojaban. El príncipe hizo erigir estatuas suyas en las plazas de los mercados, y en los palacios reales. Incluso quería que estuvieran en las iglesias, ante el altar del Señor. Pero los sacerdotes le dijeron, Príncipe, tú eres grande, pero Dios es más grande. No osaremos hacerlo. Bien, dijo el príncipe malo, pues derrotaré también a Dios. Y con la osadía y la soberbia en su corazón, mandó construir un magnífico barco con el que navegar por el aire. Era multicolor, como la cola del pavo real, y parecía dotado de mil ojos, pero cada ojo era la bocacha de un cañón. El príncipe iba sentado en medio del barco. No tenía más que apretar una pluma, y mil balas salían disparadas, y los cañones volvían a estar cargados como antes. Cientos de fuertes águilas iban uncidas a la proa del barco, y así voló hacia el sol. La tierra se veía muy abajo. Primero parecía con sus montes y bosques, un simple campo roturado, donde el verdor asoma en medio de la tierra. Luego se parecía a un mapa plano. Y pronto quedó oculta en la niebla y las nubes. Las águilas volaban cada vez más alto. Entonces Dios envió a uno solo de sus innumerables ángeles, y el príncipe malo hizo volar mil balas contra él. Pero las balas volvieron a caer como granizo desde las deslumbrantes alas del ángel. Una gota de sangre, una sola, cayó desde las blancas plumas, y esa gota descargó sobre el barco en el que iba el príncipe. Quedó firmemente adherida. Pesaba como mil quintales de plomo, y arrastró al barco hacia la tierra a velocidad de vértigo. Las fuertes alas de las águilas se rompieron. El viento silbó en la cabeza del príncipe, y las nubes que lo rodeaban formaban con el humo de las ciudades quemadas, adoptaron formas de figuras amenazantes, como un cangrejo inmenso que extendía sus pinzas hacia él, como acantilados que se desplomaban y dragones que escupían fuego. El príncipe yacía medio muerto en el barco, que por fin quedó colgado entre las espesas ramas de los árboles del bosque. Yo venceré a Dios, dijo. Lo he jurado. Se hará mi voluntad. Y durante siete años ordenó construir barcos para navegar por el aire, y mandó fundir rayos del más duro acero, porque quería derruir la fortaleza del cielo. De todas sus tierras reunió grandes ejércitos, que cubrían un perímetro de varias millas, cuando formaban hombro con hombro. Subieron a bordo de los barcos. El príncipe mismo se aproximó al suyo, y entonces Dios envió un enjambre de mosquitos, un pequeñísimo enjambre de mosquitos, que voló alrededor de la cabeza del príncipe y le picó en la cara y en las manos. Este, indignado, sacó su espada, pero sus estocadas herían sólo el aire vacío. No podía golpear a los mosquitos. Entonces mandó que trajeran valiosas alfombras, que lo envolvieran en ellas, y así no habría mosquito que pudiera atravesar el tejido, e hicieron lo que ordenaba. Pero un mosquito se coló hasta debajo de la última alfombra, se metió en el oído del príncipe y le picó. Quemaba como el fuego. El veneno le entró en el cerebro, enloqueció, apartó las alfombras, desgarró sus ropas y bailó desnudo delante de los fieros y duros soldados, que ahora se burlaban del príncipe loco que quería atacar a Dios, y había sido vencido por un solitario mosquito. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas escuchar muchos más. Gracias.